Espectacular mega evento, Itacanacuy Chumbibilitano, con grandes peleadores del momento, y el retorno triunfal de la encantadora de la huelía chumbibilitana. Flor de Capulí, Florita Gómez, este domingo 30 de octubre, en el local La Bella Durmiente, paradero 13 y medio de la avenida Canto Grande, y junto a ella, y Chari del Cusco, hermano Saibar, Robert Rojas, impactadora de la huelía, conjunto con el que marca de Chumbibilca, y todos los artistas invitados, con la animación estelar, es de Arequipa, el capricho Corilazo. Este domingo 30 de octubre, en el local La Bella Durmiente, paradero 13 y medio de la avenida Canto Grande, y estaremos celebrando, el aniversario artístico, y cumpleaños de tu amigo, Darío Caillagua. Será un espectáculo impresionante, desde el mediodía.